La Gerencia de Fronteras La Gerencia de Fronteras Bueno, nosotros llegamos acá a Riohacha en el año 2018. Nos recomendaron bastante hacer inversiones acá en Colombia. No nos esperábamos estos brazos abiertos de todos los colombianos. Llegué a Colombia hace tres años en donde vi la oportunidad de reinventarme y crear un nuevo proyecto llamado Fit Crunchy que es mi emprendimiento. Son chicharrones veganos. Espero con el estatuto temporal poder crecer mucho más y apoyar a muchas otras personas generando empleo. La oportunidad que nos brinda Hola Colombia Impacta es por medio de ampliar el mercado al cual podemos acceder, poder acceder a más recursos para tecnificar nuestros procesos y profesionalizarlos. De esta manera poder vincular a más poblaciones migrantes, retornadas y acogidas a lo que estamos desarrollando. Mi emprendimiento se llama Mundo Hualeque. Tengo cuatro artesanas guayú y vendo vía internet. Soy venezolana y pues tengo ya dos años trabajando con mi emprendimiento con mucho esfuerzo y dedicación. Mundo Hualeque. Mundo Hualeque. Mundo Hualeque. Mundo Hualeque. Gracias.